¡Suscríbete al canal! Andan haciendo de la suya, en fin, hay bastantes cosas por ver. Pero bien, así que no perdamos más tiempo y vámonos para allá. ¡Métenle la intro! Y bien, para comenzar, ¿qué mejor forma de hacerlo si no con una funa? Tenemos que un locatario estuvo siendo de las suyas hace dos semanas, estuvo estafando gente, quedó de verles a muchas personas, le quedó mala gente. Y lo malo aquí es que esta persona ya se había hecho de reputación, ya tenía como que una cartera de clientes que abogaban por él. Y sin embargo, estas últimas dos semanas dejó de contestar los mensajes, se peló con demasiado efectivo. En esta publicación se están quejando por dos cajas de Phantom, pero hay gente a la que le fue un poco peor, en donde se peló con casi 100 mil pesos en efectivo. Bien, convirtiéndolo a dólares, sería nuevo aproximando de 5,800 dólares, casi 6,000 dólares, entonces es una cantidad bastante fuerte. Y realmente los reportes siguen y siguen y siguen, así que por si piensas hacer tratos, pues piénsatelo dos veces, porque no ha respondido, no ha dado la cara. Y pues para estas alturas yo creo que la verdad ya ni lo va a hacer. Bien, hace un par de semanas tuvimos un evento muy importante, la ciudad de Guadalajara, en donde pasaron bastantes cosas. Para empezar, pues no se salvó la ciudad, no hubo saldo blanco, se perdieron decks, también me reportaron una mochila perdida, entre pues las cosas normales que suelen pasar en Latam. Pero la verdad fue un evento bastante ameno. Los organizadores de aquí sí la verdad se rifaron, casi siempre es de las mejores organizaciones para este tipo de eventos. A pesar de los incidentes que pueden pasar, no se tiene el control sobre ello, pero sí pasó algo realmente raro en lo que fue el día 1 del evento. Bueno, para empezar, esto me pareció bastante gracioso, nos pidieron que alcen las manos, yo pensé que iban a pasar los jueces a olernos uno por uno para ver quién andaba bañado, pero no, la verdad solo fue para la foto. Fue una dinámica bastante divertida, pero pues ya quitando de eso, durante lo que fueron las primeras rondas, pues como bien saben, no se tiran los VIPs, ellos empiezan a jugar hasta la segunda ronda. Entonces, así es, ellos entraron en la tercera ronda a jugar, pero para la cuarta ronda desaparecieron todas las mesas VIP. Y como bien saben, hay jugadores profesionales o que ya tienen el status VIP de por vida, que vienen de otros países, que vienen de Estados Unidos, y pues que normalmente está esta barrera del idioma, de que los errores no siempre se les comunican, no lo entienden. Entonces, pasó que en la cuarta ronda, exactamente, vamos a llamarlo como el buen Jesse Algodón, revisó sus pareos y vieron que las mesas VIP, las que son normalmente con el número 1000, 1001, 1027, 1045, pues habían desaparecido y les habían tirado una mesa normal. En este caso, pues ellos les tiraron las mesas 40, 30, y esto también hizo que la mayoría de los jugadores se corrieran mesas para atrás. No importaba si habías ganado tres rondas y ibas en mesa tal vez 5, 3, me pasó que me tiraron otra vez para atrás a la mesa 80. Entonces se les comunicó a los jugadores VIP que la plataforma estaba fallando, que por favor jugaran su ronda en la mesa que les habían tirado, y en la siguiente ronda iban a tratar de reparar pues este error. Obviamente nuestro jugador Jesse Algodón no entendió la indicación por esa misma barrera del idioma, y un compas se acercó a explicarle, ¿no? De que estaban diciendo que jugáramos nuestra ronda en la mesa que nos estaba indicando, y en la siguiente ronda ya lo debían de reparar. A lo cual nuestro querido Algodón dijo, no, yo soy VIP, vámonos para nuestra mesa. Le dijo al oponente, ven, vamos a jugar para acá, y se fue a sentar a la mesa en donde jugó la anterior ronda. Y bien, sí repararon las VIPs en la siguiente ronda, pero luego en la sexta volvió a fallar, y lo mismo pasó en la última ronda, volvió a fallar, desaparecieron todas las mesas VIP. Entonces pasó varias veces, sé que no es culpa de los organizadores, sé que es más de la plataforma, que con esta última actualización han estado raros los pareos. Pasó en el YCS Cancún, los pareos online no aparecían, pero también me pareció curioso, pues, la actitud al menos de, pues, yo voy a mi mesa VIP y háganle como quieran. Nos movemos para lo que fue el día número 3, el domingo. Estuvieron tirando side events como siempre en estos eventos, siempre se tiran regionales en grandes cantidades, regional 50, Winamat 1048, y, pues, Speedwell 2. Lo único raro es que siempre pasa que se perdieron varios eventos, no se escucha muy bien, ese es un pequeño fallo ahí que siempre ha pasado, que no se escucha en el momento que te tiran el evento, entonces tú pierdes el evento, pierdes tu dinero automáticamente. Mucho Bandita se acercó a quejarse de que pagaron 5 eventos, para ver en cuáles se inscribían, y de todos se saltaron 4, solo iban a poder jugar uno, entonces, sí está un poco duro en ese aspecto. Hay más que nada como un punto a recalcar, que, pues, deberían darle un poquito más de importancia, en cuanto al equipo de sonido, al menos para que se alcance a escuchar, pues, en un venue tan grande como en el que nos dieron. Ahora bien, como saben, durante ese mismo evento, ese sábado, nos tiraron la banliz, entonces, nos dimos cuenta de que el Snake ahí iba a seguir siendo fuerte, pero, al contrario de eso, se llevaron cartas genéricas, se llevaron a los omninegadores, libraron otras cosas, eso ya lo hemos visto, te voy a dejar también la banlizón por aquí, el análisis y todo lo demás. Pues, más que nada, por si lo quieres ver. Entonces, el comunicado salió en la página de Facebook, no había salido todavía en la página, en donde sale la banliz, en la página oficial, sí que, como se hizo primero publicar la lista en la página de Facebook, los comentarios cargados de hate, de nuevo se hicieron esperar, la lista mediocre, no tienen huevos para prohibir las cosas que deben, pinche lista fea, en fin, los comentarios con hate fueron demasiados, y, ante esta situación, nos dieron un comunicado oficial, donde decía, queridos duelistas, hemos visto un aumento en el comportamiento, que va en contra de nuestro código de conducta comunitario, en los canales de las redes sociales, administradores por la misma empresa, la pasión por el juego, no es una excusa para insultos, o amenazas violentas, dirigidas a los empleados, u a otros fanáticos, nosotros no toleraremos, este tipo de comportamiento, cualquier jugador que participe, en dicha conducta, infringe el código de conducta, de la comunidad, lo que puede dar lugar, a una suspensión en el juego organizado, el abuso, y las amenazas en línea, también pueden construir, a un comportamiento delictivo, que debe denunciarse a las autoridades, todo esto, en base a las políticas, del cyberbullying, que ya sabemos que están, bastante severos con esos temas, entonces, yo sé que puede parecer molesto, el que te hayan prohibido, una carta muy buena para tu deck, pero pues ten mucho cuidado, no estés poniendo amenazas, no estés mentando madres, en las páginas oficiales, porque te pueden sancionar, de una forma bastante grave, nos movemos, a lo que fue el evento en rally, como bien saben, también el fin de semana pasado, se llevó este torneo, con bastante muy buena participación, durante el día 1, en las transmisiones, todo parecía ir con normalidad, a excepción, de que la miniatura, del en vivo, decía, Sao Paulo Brasil, 3 de septiembre del 2023, y encima de todo, era Team WCS, no un WCS normal, hay un pequeño descuido, por la parte de los que ven, más que nada, la parte digital, pero bueno, no es tan grave dirán, verdad, y ya, el evento transcribió con normalidad, el ganador de este evento, fue Cameron Hill, pero vemos que también, justamente, cuando lo van a nombrar, como campeón, justo ahí, aparece el banner, que dice, Extended Not Game, campeón del WCS, me imagino, que al becario, que estaba trabajando, ese día, para las redes sociales, le tocó, una cagotiza, y este descuido, no solo se vio, durante estos eventos, ni tampoco durante, las transmisiones en vivo, sino que también, en el sitio oficial web, la fecha de salida, de Battle of Legend, Terminal Revenge, había desaparecido, por completo, entonces, la gente empezó a preguntar, que qué estaba pasando, si se iba a trazar el producto, si se iba a reagendar la fecha, a lo cual, resultaron en el comunicado, de que no, parece que había un error, en el sitio web, que la fecha sigue siendo, el 20 de junio de 2024, y que ya estaban trabajando, en arreglar, este tipo de problemas, na mames, pobrecito becario, esa no fue su semana, nos movemos, hasta Bélgica, con que, les tiraron el nacional, durante las fechas, 8 y 9, de lo que sería, el junio, en Antwerpen, pero, también cae, la mala coincidencia, de que ese día, el día domingo, son las elecciones, el día 9, van a ser las elecciones, en Bélgica, y por si no saben, en Bélgica, están obligados a votar, incluso, a los menores de edad, a los jóvenes, de entre 16 y 17 años, los obligan a ir a votar, entonces, hay una mala pasada ahí, porque, al estar obligados a votar, nadie podría ir al día 2, parece que otra vez, el becario siendo de las suyas, no, eso ya es muy mala suerte, no sabemos, si es tanto ya, este tipo de errores, porque están saliendo de vacaciones, pues, que trágico, yo me imagino, creo, aquí supongo, que van a tener que reagendar la fecha, no creo que la dejen así, como ya la anunciaron, porque, pues, los de Bélgica, están obligados a ir a votar, en su lugar de residencia, entonces, no van a poder, ni siquiera viajar al evento, y si no, no va a faltar el loquito, también, que se decide ir a la cárcel, pero con su trofeo del nacional, y por último, nos vamos a esta Jalapa, se están quejando, de un personaje, que los torneos están bien pinches, que los premios no sirven, y que mejor se fueran, a su cafetería a jugar, para el tirarle paro, la bandita fue, a ese torneo, pero él nunca les dijo, que había un consumo mínimo, de 80 pesos por persona, más los 100 baros, de entrada al torneo, a la verga, salió muy ganón el vato, pinta de consumo, más 100 del torneo, y me empinas aquí, o en tu cuarto, todo esto, pues, según que él, con la intención, de que los premios, iban a estar muy chingones, con playmats, que valían de 10 mil pesos, para arriba, resulta que a su torneo, asistieron 14 personas, entonces, esos son 1.400 pesos, más los 80, que les ensartó de consumo, pues es una cantidad, bastante fuerte, pero nos dicen, que al primer lugar, únicamente le dio, 200 pesos, algo así como 10 dólares, que encima de todo esto, el ganador le dijo, pues, compré una hamburguesa, que me costó tanto, me diste 200 pesos de crédito, entonces, cóbrate de ahí, y ya, estamos a mano, el locatario dijo, va, y que al día siguiente, le cobró la hamburguesa, porque no se la pagó, o sea, se terminó clavando también, al ganador, encima de que se embolsó, todos los premios, y no solo eso, también se llevó al juez, porque le ofreció un pago, y su pago fueron, 2 effect bailers, y tú dirás, 2 effect bailers, aunque sea secretitas de Rarity, ¿no? 2 effect bailers comunes, en fin, a este jugador, lo han bañado de muchas tiendas, por lo mismo, de que se va a robar a los clientes, va a invitarlos a sus torneos, porque los torneos, a los que van, están mal, así que ya no lo quieren de plano, en esa comunidad, y pues en fin, la lista de estafa, sigue y sigue, primero tenemos, que estafó a un morro, con un tapete de Luminal, que están viendo ahorita en pantalla, en 1300 pesos, cuando este, parece ser custom, o bueno, si no es custom, está mal cortado, y aparte pues, muchos aseguran que lo compró en 500 pesos, y se lo reventó en 1300, y encima estaba presumiendo, que se lo dejó barato, luego me comentan, que estafó a un battle, que le dicen el Somali, por un Saronir, el clásico Depositame, te lo envío, y nunca llegó ese Saronir, así que le empezaron a dedicar un rap, vamos a escuchar este hitazo, loco, tanto que te paras el culo, y siendo mayor, y me estuviste chingue, 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 que te depositaron tus pinches 50, 80 pesos cabrón, me engañaste, que tenías a Saronir, porque esa foto, quien sabe de quien era wey, y te pago, y te haces bien pendejo wey, pero ya te dije wey, te haces la mira de medio jalapa papi, que les debes, no te hagas pendejo wey, porque, voy a ir a cobrarte tu pinche casa wey, te va a dar más pena a ti cabrón, pregúntale como le fue wey, entonces, no la cagues mijo, voy a empezar a hacer el Out of Contest Yu-Gi-Oh!, o me digas bien que pedo wey, donde lo encuentro, porque, pues si se pasa de chorizo wey, yo no se quien le enseñó a estafar gente wey, pero pues que no la cague wey, el dinero nos cuesta a todos wey, aparte no fueron 5 pesos wey, tampoco son millones, pero literalmente, literalmente, el ultimo audio, es un rap para el, a veces no me doy cuenta, porque pongo siempre la encuesta, las propuestas, pongo todo sobre la mesa, así que me doy cuenta, que esta el pequeño sabaleta, sabaletaje, vengo a ultrajarte, a ser muy constante, perseverante, veo que, a veces eres muy agonizante, pero sabes que realmente, tu comunidad te adora, cuando te empiezan a hacer, este tipo de memes, y los imprimen, los ponen literalmente, en las puertas, de los locales, sin duda alguna, la comunidad de Jalapa, es muy unida, entonces, no los quieras estafar, porque puede que chingues a una persona, pero la banda no olvida, pero bien jugosos, hasta aquí, el Yogi Salseo, el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que te haya entretenido, como siempre, si te saqué una sonrisa, si te hay información, que no conocías, no olvides dejar, aquí un comentario, suscribirte, y por qué no, regalar un like, también quiero mandar, un saludo a Ezra, que el Marloto PNY si es, saludos para mi compa, y también quería darles, la noticia, de que voy a estar transmitiendo, para Granduelis, lo que es el día sábado, y domingo, a partir de las 10 de la mañana, aquí por YouTube, para que puedan ver, este gran evento, organizado por Granduelis, de Master Duel, que va a ser mundial, y va a ser completamente gratuito, entonces, todavía estás a tiempo, de inscribirte, y si no, pues ya sabes, que te puedes dar una vuelta, por aquí, para pasárnosla juntos, y echar la platicadita, al chismecito, por qué no, ahora bien, si llegaste a esta parte, solo me queda agradecerte, como siempre, recordarte que te suscribas, darle las gracias, a los miembros del canal, por mes con mes, apoyar mi contenido, pero bien con gustos, ahora si sin más, no olvides propadear, toma mucha agua, y coloco un monstruo, en posición de defensa, boca abajo, y termino mi turno. ¡Gracias!